Por lo general, los cobayos al nacer miden unos 10 centímetros y pesan como mucho unos 100 gramos. Debido a que son lactantes, los cobayos deben permanecer con su mamá las primeras 3 semanas de su vida. Aún así, rápidamente comienzan a comer forraje, alternadamente con la leche materna, pero esto no debe ser una excusa para separarlos de su madre. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no deben comer frutas los primeros 10-12 días, ya que pueden ser ácidas y tener mucho azúcar. Otra cosa a tener en cuenta es que tienen que estar en un recinto del que no se puedan escapar, ya que al ser tan chiquitos pueden salirse fácilmente. Yo me vuelvo loco con los chiquitines, la verdad, porque son súper curiosos y me encanta verlos caminar por todos lados investigando todo. Como siempre les digo, cualquier aporte es bienvenido. Gracias por apoyar mi contenido, valoro mucho las demostraciones de afecto que me dejan en los comentarios y recuerden seguirme en las otras redes sociales.